La profesora Juliana Huamán de la Institución Educativa Particular Santa Teresita de Jesús Parroquial dio a conocer el programa de actividades para conmemorar el 26º aniversario del colegio. Los eventos se llevarán a cabo del 7 al 13 de octubre e incluyen una serie de actividades que resaltan el talento, la creatividad y la unión de la comunidad estudiantil y local. En primer lugar agradecerles por el espacio, entrevistarnos. Sí, bueno, nuestra institución educativa está de aniversario. Reciban, bueno, primeramente un saludo de parte de nuestro director, el reverendo padre Carlos Sanay Escobar, quien está a cargo de nuestra institución. Nuestra institución cuenta con tres niveles y este año estamos cumpliendo 26 años de vida institucional. Hemos iniciado nuestras actividades el día de ayer con nuestro pregón, donde hemos participado a los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. El día de hoy también continuamos con otras actividades, con la Santa Misa a las 5 de la tarde y la bajada de nuestra patrona, Santa Teresita de Jesús. Luego de la misa tenemos una procesión por la calle Tren y Plaza de Armas, acompañado de todos nuestros estudiantes y nuestros padres de familia. Le hacemos la invitación a toda la comunidad de Casa Grande a que participen con nosotros, nos acompañen en todas las actividades programadas por nuestros 26 aniversarios. Como ya dijo, somos un colegio parroquial, donde también nosotros fomentamos no solo las actividades artísticas, musicales, sino también las actividades religiosas, como el caso de hoy, que tenemos la misa, la procesión y la bajada de nuestra patrona. El percurso de la semana tenemos el día lunes la coronación de reinas, que será en las terrazas del Club de Tiro de Casa Grande a las 7 de la noche. Tenemos esta actividad el día lunes con nuestras mises y míster de todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. El día miércoles continuamos con nuestras actividades, con los concursos de matemática, declamación, canto, dibujo y pintura. Y por la tarde tenemos nuestro tradicional paseo de antorcha, con la participación de todos los niveles. El día jueves, jueves tenemos nuestro festival de danzas folclóricas, que será con un pasacalle previo por las principales calles de Casa Grande. Y luego nos dirigimos al Policía 8 de septiembre, donde vamos a hacer el festival con todos nuestros grados. El día 10 tenemos el festival de danzas. El día 11 tenemos nuestra noche cultural, la verbena, que será en el Club Gema. A partir de las 7 de la noche, todos nuestros estudiantes participarán con diferentes números artísticos. Tenemos también cantantes de nuestra localidad y fuera de nuestra localidad que estarán participando en nuestra noche cultural. Y diferentes números que serán presentados por nuestros estudiantes y nuestros padres de familia. El día central es el día domingo 13, donde vamos a iniciar con la Santa Misa de Fiestas a las 8 y 30 de la mañana. Quien va a ser presidida esta misa por nuestro director, el reverendo Padre Carlos. Luego de la misa, tenemos nuestra concentración en la Plaza de Armas, con el desfile cívico de todos nuestros niños, desde el nivel inicial, primario y secundario. También este día contaremos con la presencia de autoridades, invitados en general de nuestra localidad. Y contaremos también con la presencia de todos los exalumnos, las ex promociones que también nos van a acompañar para dar realce a esta actividad del día central que es el domingo 13. Los esperamos a toda la comunidad de Casa Grande que nos acompañen a celebrar nuestros 26 años de vida institucional de nuestro colegio, más conocido como parroquial, Santa Teresita de Jesús. El apoyo de los padres de familia también es importante. Así es. Nosotros, gracias a Dios, contamos con 100% del apoyo de nuestros padres de familia en todas las actividades, especialmente con los más pequeñitos, de inicial y primaria, igual secundario, los papás también apoyan el 100%, ¿no? Están apoyándonos en las actividades. Son los papás los más entusiasmados, ¿no? Son los que nos apoyan en ver las vestimentas, ver las alegorías, ver las diferentes actividades que hay y ellos se van preparando. No son los que ya están antes que nosotros, son los que están, que nos dicen los profesores, que hacemos esto, somos lo otro. Y contamos aquí con el apoyo, gracias a Dios, de todos los padres de familia, no solamente mamás, que son principalmente las que más vemos en los colegios. En nuestro caso también los padres de familia son un ente importante porque ellos también participan. Previo a nuestro aniversario hemos tenido nuestras olimpiadas también, donde han participado los niños y está pendiente las olimpiadas con los padres, ¿no? Que se ha cortado por el tema de aniversario, pero terminando ya nuevamente retornamos nuestras olimpiadas con los padres de familia. Ellos nos apoyan bastante, tenemos apoyo de parte de ellos y de toda la plana docente, ¿no? Tanto inicial, primaria y secundaria, todos los profesores nos organizamos, coordinamos, para que todas estas actividades del aniversario salgan de la mejor manera. Finalmente, el 13 de octubre a las 8 de la mañana, se cerrarán las festividades con una misa, izamiento y desfile de las aulas en la Plaza de Armas, como un acto cívico y religioso que reflejará la gratitud y el orgullo de la comunidad por su trayectoria educativa. Se espera que esta semana de actividades fortalezca los lazos entre estudiantes, profesores y la comunidad, celebrando el legado de 26 años de formación integral y servicio de la institución educativa particular Santa Teresita de Jesús Parroquial en Casa Grande.